¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Aullido del Lobo. ¿Cómo estás Nayeli? Pues muy bien, Chaché. Muy contenta de estar de nuevo en otro programa de Aullido del Lobo. Aunque te diré, pues ya un poco estresada, igual que todos los alumnos me imagino, porque comienza ya la semana de exámenes y a estudiar duro, Chaché. Así es. O el día de hoy tenemos la fortuna de presentar un tema muy importante, que será el aprender a morir para poder saber vivir, que lo presentará Joel con el profesor Álvaro Rodríguez. Un tema muy interesante. Exacto, Chaché. Y fíjate, sobre este tema es muy interesante saber que, pues todas las personas nos basamos en lo material cuando estamos en esta vida y no pensamos más allá, porque algún día nos vamos a morir. Entonces quédense, porque este tema va a estar súper interesante para todos aquellos que les guste este tipo de temas, ahora sí que... Sí, aunados a la esperanza, a la fe, un montón de cosas que terminan haciéndote que tengas una cuestión de vida totalmente distinta y puedas guiarte en tu autenticidad. Ahora sí que saber vivir. Así es. Bueno, y les recordamos que Ollido del Lobo está hecho por alumnos, nosotros alumnos de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de aquí del UNIT, sede de Patitlán. Y pues les ofrecemos las carreras de Administración de Empresas, Mercadotecnia, Derecho, Diseño Gráfico Digital, Contabilidad y Finanzas, y Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Sí, el Plan Ejecutivo Zabatino también está con Derecho, Contabilidad y Finanzas, y también está Mercadotecnia. Bueno, pues sin más preámbulos, cheche, vámonos al tema. Esto es Ollido del Lobo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos del Ollido? Una vez más nos encontramos aquí en Palabreando, donde traemos otro tema de gran importancia, como siempre. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la muerte como sentido de la vida. Y para esto nos acompaña el filósofo Álvaro Rodríguez. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Joel. Gracias a todos. Bueno, y pues para comenzar ya en el tema, ¿por qué se da este fenómeno del miedo a la muerte? Fíjate que curiosamente el hombre de hoy, me refiero a la sociedad de hoy como está armada, los individuos como vivimos hoy, curiosamente vivimos, me parece a mí, en un culto hacia el cuerpo. Es decir, el lugar que antes se reverenciaba hacia Dios, ahora se reverencia hacia el cuerpo. No sé, uno prende el televisor y uno ve que la gran mayoría, si no es que todo, la gran mayoría de los comerciales, están pensados para la atención del cuerpo. La oferta de vacacionar y el disfrute del cuerpo, probablemente vas por la calle y has visto que los gimnasios han proliferado, alguna dieta incluso en televisión, la crema para verse más joven, etc. Me parece a mí que la tendencia de la sociedad ha sido para reverenciar algo que es muy, muy carnal. El hombre de hoy, al parecer, ha olvidado la parte interior. O sea, el hombre de hoy se ha vuelto como analfabeta de poder leer su interior, porque para eso ahora tenemos la terapia, ¿no? Ahora el psicólogo viene a suplir la parte esta donde nosotros hacíamos nuestra propia introspección. Y parece que el hombre de hoy se ha puesto con mucho mayor atención hacia su cuerpo, lo que experimente su cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Porque si el hombre de hoy solo cree en su cuerpo, o sea, si no cree en algo más allá de su cuerpo, me parece que ahí puede originarse ese miedo del que preguntas. El hombre de hoy teme a la muerte. Siempre le ha temido, ¿no? No quiere decir que hoy se le tema y antes no. Siempre le ha temido. Sin embargo, hoy le teme como algo mucho más trágico porque es lo único que tiene. Es decir, toda la vida del hombre de hoy la invierte en el cultivo del cuerpo. Ve uno a los jóvenes cómo se desviven en tiempo y en dinero por mantener una figura musculosa. Y el músculo como mero adorno, como mero ornamenta. Al parecer, el músculo ahora no tiene la función para el trabajo. Es decir, yo no me hago fuerte ahora para trabajar, sino para lucir. Y como no tengo otra cosa más que ese cuerpo al que le he invertido toda la vida. Hay gente que incluso trabaja para pagar una dieta, una operación, etc. Todo lo que hace ahora el hombre se ha vuelto como un culto hacia lo único que al parecer tiene, que es el cuerpo. Entonces, el miedo a la muerte me parece que puede tener su génesis en este pequeño detalle, que es cuidar el cuerpo a toda costa. Incluso la misma ciencia se ha puesto ahora al servicio de esto, del culto al cuerpo, porque ahora es el cuerpo quien exige un cuidado muy detallado y la ciencia se ha dedicado a buscar la medicina más exacta para la grasa de esta parte o de aquí, o de engrandecer un poco el músculo de aquí, de acá, etc. Se ha vuelto, la ciencia se ha vuelto sirvienta también, sirviente de lo que es el cuerpo. Entonces, repito, este culto al cuerpo que estamos viviendo ahora, donde ahora el cuerpo es lo más importante, y no tanto el alma, le genera al hombre hoy un miedo a perder lo único, repito, a lo que le ha invertido prácticamente toda su vida. De ahí viene un miedo más fuerte hacia la muerte. Y creo que aparte, como mencionas, estamos más a lucir un cuerpo, a lucir una caja, en la que estamos dejando por completo vacía por dentro, que no estamos alimentando ni el espíritu o predicando, no sé, una religión, podría involucrarse en este tipo de situaciones, por ejemplo, que le tengamos más miedo a la muerte o que estés apegado a una religión. Sí, de hecho hay signos en la sociedad en donde a mí me hacen entender que Dios ha sido suplido por este Dios que ahora es el cuerpo, que es lo que sí vemos. Ejemplo, antes el domingo los abuelos lo dedicaban para ir a dar culto a Dios. El domingo no se hacía ni se lavaba, porque se iba a misa y era hasta pecado, ¿no? Decían así las abuelas. Era pecado lavar el domingo porque se tenía que ir a dar culto a Dios. Pero hoy el domingo se utiliza para dormir. De hecho, hasta jugamos diciendo dormingo, porque es el cuerpo ahora el que merece todo el tiempo. El domingo se le daba a Dios, ahora se le da al cuerpo, porque hay que descansar. Entonces, cuando yo digo que se venera ahora el cuerpo, se da un culto al cuerpo, es precisamente eso, porque al parecer Dios ha sido desplazado. Ojo, estoy hablando en los términos generales, ¿no? Por supuesto que Dios tiene su lugar, sobre todo en los grupos religiosos, pero socialmente Dios ha perdido importancia y el cuerpo ha cobrado una importancia al grado de que ahora hay que darle un culto, ¿no? Y sí, es eso. Está jugando en el cuerpo un lugar primordial, incluso mucho más importante de su papel que la misma vida interior. Antes uno iba con el... Los abuelos iban con los sacerdotes y traían alguna cosa que no los dejaba, ¿no? A nivel de conciencia, ibas con el sacerdote, te confesabas y todo acababa ahí. Entonces uno salía aliviado. Hoy no. Es tal el descuido de la vida interior que ahora necesitamos pagarle a un terapeuta para que nos ayude a descubrir las cosas que ya no podemos leer desde dentro. Esa es la gravedad de esto, ¿no? Que ahora el cuerpo ocupa la mayor importancia cuando antes no lo era del todo así, ¿no? Antes lo primordial era estar bien con Dios o estar bien con la familia, con una sociedad, etcétera, ¿no? Y es algo que también se ha ido terminando. ¿Qué es lo que crees que ha influido en este cambio de mentalidad? O sea, que antes era... Lo primordial era el espíritu y ahora lo primordial es tu cuerpo. Bueno, son muchas cosas. Sería muy largo contarlo, pero resumidamente me parece a mí que la era moderna prometió a la humanidad, hablo de todo occidente, prometió a la humanidad una felicidad basada en el tener, en el producir para tener y toda esta idea. Y al nosotros creer que el progreso, económico sobre todo, podía darnos esa felicidad, ese confort que se buscaba ya desde el siglo XIX, Dios empezó a perder prioridad como el que provee. Antes los abuelos decían Dios provee las cosas, no hay que darle gracias a Dios que nos dio esto, que nos dio lo otro. Pero ahora el ser humano es el que consigue las cosas. Nos han metido en la cabeza, nos han convencido de que el trabajo lo tenemos que hacer por nosotros mismos y nosotros mismos somos los merecedores de lo que hemos generado. Ya Dios no funge el papel de providente, sino somos nosotros los que con nuestro esfuerzo conseguimos las cosas. Ya no hay nadie a quien agradecerle, ¿no? Por eso entonces mi cuerpo merece el descanso el domingo porque ya trabajé toda la semana, ya me conseguí las cosas que yo necesito, me merezco un descanso. De hecho así lo utilizamos, me merezco un descanso. Y antes los abuelos ni siquiera descansaban. Toda su vida ha sido de trabajo porque tenían ellos otra idea, otro esquema del flujo de la existencia humana. Y me parece a mí que esta promesa del progreso, lo que nos produjo, fue un olvido de lo eterno. El hombre moderno rompió con lo eterno, confió incluso más en la ciencia, en su razonamiento, en su trabajo, en su inventiva para construir cosas, la tecnología, etc. Y descuidió lo eterno. Descudió lo eterno porque lo eterno ya nos había prometido en la Edad Media y no nos cumplió más que una moral cristiana muy dura y fue muy castigadora incluso la moral cristiana. Entonces fue relegada y dijeron ahora el hombre tiene que hacerlo por sí mismo. Y la era moderna es eso. La era moderna es un confiar más en el hombre que en Dios mismo. Repito, esto rompe con lo eterno. ¿A dónde va el hombre ahora? A trabajar. Y antes nuestros abuelos cuando iban a trabajar no iban a trabajar, iban a lo eterno. Era como conectarse con el cosmos, el campesino que antes sembraba no lo hacía pensando en la ganancia que iba a tener como el hombre de hoy, como el campesino de hoy. El campesino de hoy calcula todo en tiempos, en costos, etc. El antiguo no. El antiguo sembraba y era como un culto a aquel creador. Entonces, repito, toda esta idea de progreso y la confianza en el tener, en el dinero, etc., nos ha producido un rompimiento con lo divino. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado del Eterno y ahora el hombre no va a ningún lado. Antes, pregúntale a los abuelos, antes el abuelo sabía que... Es más, aún hoy tú le preguntas a un abuelo dónde vamos después de la muerte y sin problemas te dicen. Al infierno si te portas mal, al cielo si te portas bien. Pero el hombre de hoy ya no va a ningún lado. El hombre de hoy se ha enfrascado en una veneración a su propio cuerpo de modo que toda su preocupación es verse bien porque ya no va a ninguna, rompió con el Eterno. ¿Me explico? Me parece que ese ha sido lo más grave que nos ha dejado la modernidad entre otras cosas muy buenas que también ha dejado. Pero eso me parece a mí lo más grave y los jóvenes de hoy viven sin sentido porque no van más allá de su cuerpo. De hecho, los jóvenes de hoy buscan experimentar su cuerpo solamente. Y me parece eso, eso, que es lo más grave y lo más importante. Bueno, pues regresamos y continuamos con nuestro tema. Ahora, coméntanos un poco, realizando un plan de vida que todos lo tenemos que tener, ¿dónde podemos colocar o dónde podemos incluir a la muerte? Esta pregunta de hace mes es muy interesante y nos conecta con lo que habíamos comentado anteriormente. En el esquema mental de los jóvenes hoy, donde se ha roto con lo Eterno, con Dios, Dios ya no tiene lugar, pues la muerte no cabe en un plan de vida. Al contrario, el hombre de hoy se esfuerza por rechazar la muerte. De hecho, el signo o el símbolo del ir contra el envejecimiento es un intento del hombre hoy de rechazar la muerte. Es decir, como que el hombre quiere quedarse en la juventud, no acercarse a la muerte porque, repito, no tiene otra cosa más que su cuerpo, entonces si muere su cuerpo se le acabó todo. Entonces, ese intento, esas cremas que nos venden para no vernos arrugados o para tener vitalidad, etc., es como un querer, como cuando los gatos están cayendo a un vacío y se están queriendo detener. Entonces, repito, eso es un esfuerzo por alejarse de la muerte, no acercarse a la muerte. Y allí no cabe, una muerte así no cabe. De hecho, quien no tiene otro lugar donde ir más que su muerte, pues en efecto, la vida se vuelve un absurdo, como lo argumentaron ya todos los existencialistas en el siglo pasado. Y así la vida, repito, pierde sentido y la muerte no tiene cabida, al contrario, pero cuando alguien confía en algo después de la muerte, entonces la muerte cobra todos los sentidos. Cuando yo confío que voy a algo después de la muerte, a lo eterno o a la trascendencia, con todos los esquemas de trascendencia que hay ahora, podríamos agarrar cualquiera, yo agarro al cristiano, soy católico. Cuando pensamos la vida como un preámbulo a la vida eterna, la muerte se convierte en un paso, como lo proclama el cristianismo, y así sí, así sí yo preparo mi muerte. Es decir, yo tengo que armar las cosas como quisiera continuar en mi vida eterna, pero repito, solo si hay continuación tiene sentido preparar mi muerte, si no, hay que evadirla. Y hay muchos signos en la sociedad en donde nos da idea de que el hombre no intenta más bien no acercarse a la muerte, porque es es horrible, es lo único que le queda a su cuerpo, entonces, trata de evitar no morir, ¿no? Solamente, entonces, perdón, solamente, entonces, en un esquema de trascendencia, cualquiera que quieran poner, es donde cabe el sentido, ¿no? si mi vida si mi vida va a continuar después de la muerte, entonces, me preparo para bien morir, de hecho, el cristianismo, el catolicismo, en concreto, hizo muchísimos ejercicios respecto a la buena muerte, porque había que prepararnos para continuar, solo así, solo así cabe preparar la muerte. Pues, como decías, estamos haciendo un plan para no llegar a ese final y que no se acabe la vida material que tenemos ahorita, y no nos estamos enfocando en una vida espiritual que es lo que, esta preparación que nos llevaría a una vida eterna, que es lo que nos marca la iglesia católica, prepararnos para un buen, un bien morir y para estar preparados para una vida eterna. Así es, así es. En el caso de las generaciones de hoy, de nuestra generación, ¿cómo podríamos empezar a prepararnos para esa vida eterna? En caso de que estamos enfrascados en lo material, ¿cómo, qué consejo darías tú para dar un comienzo a esta preparación para un bien morir o la vida eterna? Mira, si, volviendo a lo de los abuelos, ¿no? Si le preguntáramos a un abuelo, él no tiene problemas, de hecho, los abuelos no se preguntan por el sentido de la vida. El abuelo sabe bastante bien, perfectamente sabe cómo se estructura la vida y él toda su vida terrena la ha dedicado al cultivo del interior porque está pensando en la vida posterior y los abuelos ahí los tiene rezando rosarios, haciendo meditaciones, reflexionando la palabra de Dios, cumpliendo con sus preceptos religiosos, etcétera. Para el caso de los jóvenes de hoy, como, repito, como se ha roto con toda la idea de la trascendencia, en todas las formas, religiosas y no religiosas, tendría que recuperar la tradición y aquí tal vez me oiga muy ortodoxo, pero los jóvenes de hoy realmente no tienen otra opción sino la de recuperar todas las tradiciones que tenemos como sociedad mexicana y no porque tengamos que volver al esquema conservador, sino porque hay que recuperar, por ejemplo, la reflexión personal, el estar solo y reflexionar sobre uno mismo para extraer de allí las cosas que pudiera o debería yo de quitar. Es una riqueza que los jóvenes ya no han explotado. Al contrario, el joven ahora recurre al ruido, recurre a la fiesta porque es lo único que lo salva de la amargura de estar solo. Pero yo no me refiero a ese tipo de soledad amarga que ahora viven los jóvenes, sino a esa soledad donde me introspecto, es decir, cuando volteo a verme a ser mí mismo. A ese tipo de soledad me refiero. El joven de hoy tendría que volver a su mirada así a sí en los modos de oración, de reflexión, de meditación. Por eso se ha cobrado tanta importancia en las religiones orientales. El yoga, por ejemplo, como un medio de meditación ha cobrado importancia porque la meditación al estilo católico o el rezo o la oración ha salido de la vida de los jóvenes. Y entonces los jóvenes desesperados andan buscando y entonces recurren a otros medios. Entonces, yo creo que sí tendrían, los jóvenes hoy tendrían que volver algunas formas tradicionales de introspección, de auto-observación. La psicología intenta dar algunas respuestas, pero desgraciadamente los psicólogos en su mayoría intentan responder todo con la autoestima, como si la autoestima fuera la cosa más valiosa que pudiera sacar los sellos del hoyo. Pero no es así. De hecho, la autoestima se encierra en sí misma es el peligro y no hace más que provocar más soledad. Ese es un riesgo, ¿no? Entonces, sí tendríamos que recuperar formas anteriores de introspección, la oración, la meditación, el estar solo, caminar por la tarde, observarme, qué me gusta, qué no me gusta, por qué estoy así, por qué me siento así, etcétera. Eso se me ocurre ahorita como una respuesta rápida a este problema tan grande que planteas, y pues que a la mayoría de los jóvenes y que ahora en la actualidad pues ha cobrado también bastantes vidas a causa de que pierden la fe en su religión en cualquiera que sea y en su intento de estar tratando por encontrar esa introspección quedan ahí o de plano se van por un camino totalmente equivocado. De hecho, ese es un signo, Joel. El hecho de que en noviembre pasado se hubiese puesto en primera plana que 16 puntos y pico, no recuerdo exactamente, 16 suicidios en promedio por día en nuestro país, es un signo, es un signo que nos está como una luz, que está parpadeando, que nos está alertando. Los chavos prefieren no vivir porque la vida en efecto no tiene ningún sentido, así como la están viviendo. Las tasas tan altas de experiencias sexuales precoces y tan tan este ¿cómo se llama? Tan exóticas, ¿no? Los sex shops exhiben unas maneras de experimentar el cuerpo muy perversas, otras muy divertidas al punto de vista de los chavos. Entonces, son signos que nos hacen o que tendrían que hacernos entender que en efecto lo que los jóvenes están buscando es refugio en su propio cuerpo porque han perdido la dimensión que los lleva hacia sí mismos, ¿no? Entonces, el suicidio y eso es es como el termómetro de la gravedad de esto que decíamos al principio, el culto al cuerpo, ¿no? Cómo se han desbocado por atender a lo que no les durará más de 20 años, ¿no? Se puede invertir yo tres años en mantener una buena figura en el gimnasio, pero ese cuerpo no me durará más de 20 años. El cuerpo siempre va en decremento, el alma podría ir siempre en incremento, pero es lo que menos atendemos, ese es el problema. El hombre de hoy se ha también desbocado por poseer cosas y le roba su tranquilidad. O sea, la vida interior se ha convertido en una serie de preocupaciones porque tengo cosas que hay que cuidar. De hecho, como dice Nietzsche, por ahí, quien posee es poseído. Si yo compro un carro, seguramente antes tenía la tranquilidad de llegar a un lugar, me meto a tomar una cerveza, un café, etcétera. Y si no tenía carro, no tenía la preocupación de que si afuera estaba sucediendo algo. Pero en el momento que yo, con todo el esfuerzo que implica para muchos comprar un carro, compro un carro y ya estoy en un bar y no estoy tranquilo porque hay una parte de mí que está atendiendo que no lo choquen, que si suena la alarma, que si lo rayaron, que si este barrio se ve feo y si me le pegan, etcétera. Entonces, ese espacio interior que antes se ocupaba para uno mismo atenderlo, ¿no? Los abuelos todo el tiempo estaban observándose, estaban volteándose adentro. Y hoy no. Hoy, además del cuerpo, tengo la preocupación de mis bienes. Eso es algo también muy grave y es un signo de que se ha olvidado completamente la vida interior. y repito, eso se vuelve doblemente grave porque además de cuidar mi cuerpo tengo que cuidar mis cosas. Y es bastante horrible vivir así, es bastante cansado. De hecho, la gente vive ahora para pagar, o sea, pagar también da sentido a la vida, es curioso. Y aparte pues son alarmas, como mencionamos hace un momento, son alarmas que tendrían que ponernos en alerta para decir, oye, aquí está pasando algo, hay que hacer algo ya al respecto y enfocarnos en ya, como decíamos, el cuerpo va en decremento, siempre está bajo y el espíritu en ascenso, pero ese lo tenemos en stand-by. En stand-by. Y es un punto que deberíamos de tomar en cuenta. Bueno, y pues para terminar ya, concluir el tema, me gustaría estar con una frase que leí de un filósofo romano que es Seneca, que dice, el morir es uno de los deberes de la vida y es como lo tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida y en nuestro día a día, ¿no? Así es, es lo único que es inevitable, así es que hay que esperar en algo más, porque si no, valdría lo mismo no, vamos a sentir ahorita que después. Bueno, pues Álvaro, muchas gracias por acompañarnos y espero regreses a platicarnos de algún otro tema. Con todo gusto, con todo gusto, agradezco a ti por la invitación. Bueno, y pues esto fue todo por el día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la sección Infobytes en el Aullido del Lobo. Como siempre es un placer saludarlos, mi nombre es Alexa Jiménez y el día de hoy los voy a estar compartiendo un poco sobre el Clokey Alarm, un despertador que se esconde. Así es, escucharon bien, se esconde. ¿A quién no le ha pasado que en la mañana suena su despertador y con lo rico que se sienten las sábanas no nos podemos despertar? Apagamos el despertador y decimos cinco minutos más. Pero esos cinco minutos se vuelven en media hora o más y después nos descubrimos corriendo porque vamos a llegar tarde ya sea a la universidad o al trabajo o a donde sea que teníamos que ir. Bueno, pues esto ya no va a pasar más con este Clokey Alarm, un despertador que al momento en que tú apagas la alarma con sus llantitas se tira de la mesita y se vuelve a esconder para volver a sonar. No nos queda más remedio que despertarnos y tener que ir a apagar el despertador. A continuación vamos a ver un breve video de lo que este despertador puede hacer. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció, eh? Hasta para encontrar el amor de su vida les puede ayudar este despertador. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue la sección Infobytes en el Aullido del Lobo. Mi nombre es Alexa Jiménez. Nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Pues esta es la sección de Bocado Cultural. Yo soy Nayeli y en esta ocasión les voy a estar hablando sobre un poquito de algo que tiene que ver también con el materialismo que hablamos en el tema y esto es los centros comerciales. Porque en realidad pues la gente se deja llevar por los centros comerciales y más en las grandes ciudades ya sea de aquí de México o de otros países como Estados Unidos, Canadá, etc. Y déjenme decirles que los centros comerciales están ideados por los arquitectos precisamente para que la gente se sienta segura en ese lugar y para que esté ahí más tiempo y por ende pues surjan más compras en estos lugares, etc. Y pues tienen estos diseños de los techos altos y si se han fijado en la mayoría de los centros comerciales nos encontramos con cascadas, con fuentes, con algo que tenga que ver con el agua, que esté corriendo el agua porque eso a una eso hace pensar a las personas que tienen que estar comprando o sea, como que tienen que estar así haciendo compras también tiene tienen mucha naturaleza muchos árboles porque hace pensar a las personas que ahí van a crecer van a estar bien van a estar entre lo bueno y eso es algunas de las cosas que hacen que las personas pues quieran estar en el lugar y se sientan bien ahí. Otra de las cosas que se ven en los centros comerciales es que antes se cerraban las puertas antes se estaban cerradas las puertas de las tiendas y eso hacía que las personas no quisieran entrar porque bueno psicológicamente la persona al abrir la puerta ya no quiere entrar entonces en los centros comerciales se dejan las puertas abiertas para que las personas tengan la seguridad de pasar a ver a estas tiendas y pues por ende más compras. Pues ahora ya saben un poquito más sobre la estructura de los centros comerciales y cómo se manejan para que la próxima vez que vayan a uno no entren en las compras compulsivas ya saben ese es mi consejo. Esto fue Bocado Cultural yo soy Nayeli y esto es Aullido del Lobo hasta la próxima. Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a su descripción favorita Entonados ¿en dónde Alexa? En el Aullido del Lobo Hola que tal Chiche el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Cristian Cuevas estudiante de la licenciatura en ciencias y técnicas de la comunicación aquí en la UNID así es Cristian como estás muchas gracias por venir gracias a ustedes por el espacio y estoy muy bienvenido hacia Dios que bueno como ya saben anteriormente ya se ha presentado con nosotros Cristian nos estuvo cantando una canción ¿de quién fue? de David Bisbal ah perfecto esa vez estuvimos viendo contigo que cantabas de pop y todo eso esperemos y que hoy nos tengas una sorpresa nuevamente ¿qué te parece? claro vamos a cantar una de topo y yo no no es cierto vamos a tratar de variar un poquito para que sea diferente al programa pasado ok perfectísimo ¿cómo has estado? ¿qué nos cuentas de tu experiencia como comunicólogo en la Universidad Interamericana para el Desarrollo? no pues la verdad estoy muy contento de estar estudiando aquí creo que me siento muy identificado con la carrera y me siento contento con lo que estoy haciendo aquí creo que tengo tanto como yo como ustedes tenemos futuro en la carrera y solamente echando las ganas vamos a salir de ahí bueno y esta es una sección de música entonces ¿cómo crees que la música te ha servido en tu carrera como comunicólogo? creo que mucho porque si sirve a la hora de interactuar con el público estando en un escenario te sirven mucho las técnicas que te dan aquí para hablar con la gente o sea siempre si te funciona para comunicarte con las personas así es para desenvolverte para hacer incluso una broma cuando estás así con el público para manejar todas las masas que puede servir para todo lo demás anteriormente nos platicabas un poco de qué es lo que te dedicas en la música qué es lo que haces ¿te gustaría contarnos nuevamente? claro mira yo siempre me ha gustado cantar pop cantar balada eso es como que lo que a mí me apasiona mucho hay otros ritmos que también me gustan pero caí en la banda por azares del destino supongo yo y pues he ido progresando en ese rango de la música y me ha ido muy bien bendito sea Dios y ahorita tengo tengo proyectos en mente para regresar a lo que siempre me ha gustado que es la balada el pop tengo unos proyectos que próximamente estaré presentándoles ah perfecto muchas gracias y esperemos que también nos lo presentes en este programa perfecto en el aullido de logo con mucho gusto así es y pues te digo la vez pasada estábamos hablando que cantabas pop a ver salíamos con una de David Bisbal ¿qué canción era? mi princesa mi princesa verdad el día de hoy te voy a lanzar un reto como te dices que cantas banda a ver si podemos cantar algo de banda perfecto a ver como de quien nos te gustaría cantarnos mi razón de ser ¿te parece? claro a ti que te parece Alexa o cual quieres poner que cante no está bien perfecto es que la única que me está dando es que se me hace muchas muy bien pero vamos viendo vamos a recordar un poco de lo que cantabas de pop y todo eso alguna que te guste que sea de pop claro cual podría ser no sé cual podemos cantar no sé a ver rio roma algo de rio roma ¿como de qué? como que a ver algo rapidito nada más un intro para que se emocione aquí la gente ¿tú me cambiaste la vida? va un día como cualquier te olvidaré la fecha hoy seguimos sin pensar en tiempo y el lugar algo mágico pasó tu sonrisa me atranó sin permiso me robaste el corazón y así sin decirnos más con una simple mirada comenzaba nuestro amor hoy seguí cambiaste la vida desde que llegaste a mí eres el sol que ilumina todo mi existir eres un sueño perfecto todo lo encuentro en ti tú me cambiaste la vida por ti es que vuelvo a creer ahora solo tus labios no se vencí en mi piel hoy no hay dudas aquí el miedo se fue de mí y todo gracias gracias a ti ahí está ahí está bravo muy bien Cristian perfecto ¿qué te pareció Alexa? excelente pues ahora sí nos vamos con la de banda muy bien vamos a ver vamos a encalárnoslo a ver vamos a cobrar aquí el concierto ok vamos viendo para que se vea la porra ya no es que si, si, si no va a decirlo vale váyala ya pasa encontrame alguien como tú con esas sencillas que te caracterizan tú has sido una tarea nada fácil porque tú eres única convences a mi corazón que te ame por completo conquistas cada parte de mi mente y de mi corazón tú haces que mi vida te acabas en ti tú haces que el día me quieres morir tú eres con la boca que me vive en el cielo te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra y que me haces soñar cada vez que me ves me pone a temblar que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más y satisface todos mis deseos en cuestión de pie y hace sentirme orgulloso simplemente sin contundos caminando de la mano tú eres mi razón tú eres mi razón tú eres mi razón la que me vive en el cielo la que me vive en el cielo te quiero porque quiero que quieras porque como tú no hay nadie más ponerte en esta tierra y que me haces soñar cada vez que me ves me pone a temblar que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más me satisface que me satisface todos mis deseos en cuestión de pie y hace sentirme orgulloso simplemente sin contarnos caminando de la mano tú eres mi razón y que me acaricia ahí quedó muy bien Cristian felicidades y pues de antemano del programa de la Uyú del Lobo de la sección Entonados que estamos dirigiendo a Alexeyo te queremos felicitar y desearte toda la suerte en tus proyectos futuros que te vaya muy bien y de antemano pues te conocemos sabemos que vas a triunfar en todo esto y que la verdad Dios te bendiga siempre y que puedas seguir luchando bueno y por último algún consejo algo que le quieras decir a todas las personas que ven el aullido del lobo coman frutas y verduras no, no es cierto no, este que sigan viendo el programa que sigan apoyando a toda la gente que hace este tipo de cosas porque a veces la gente piensa que es muy fácil crear un programa hacer este tipo de cosas audiovisuales y si es un poco complicado yo que estoy ya dentro de la carrera me doy cuenta de que si es algo difícil llevar a cabo estos proyectos y pues primero que nada no agradecer a ustedes que me invitaron al programa fue un placer estar aquí y pedirle el reconocimiento a todos los que están dentro y fuera del programa a quien están ahí en controles a quien está producción a ustedes que están conduciendo es un trabajo bien hecho así es, perfecto recordemos que es un trabajo de comunicólogos tú como comunicólogo vamos a triunfar todos juntos en todo esto mismo y pues de nuestra parte muchas gracias por sintonizar el aullido del lobo nos vemos a la próxima gracias 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 gracias